Como si al rey Juan Carlos, 85 años, le faltaran escándalos, ahora ha salido a la luz un nuevo rumor. Todo llegó luego de la publicación del libro King Corp de los periodistas David Fernández y José María Olmo. Quienes han revelado que el exmonarca podría tener una hija no reconocida, hasta dieron nombre y apellido. Se trataría de Alejandra de Rojas, 53 años, una modelo y aristócrata que no se imaginaba que podría estar en la palestra mediática por una noticia de este estilo. Recordemos que el rey Juan Carlos ya es un hombre prácticamente libre de compromisos en cuanto a la monarquía, seguirá siendo para siempre una personalidad importante en la historia española. Pero los escándalos financieros y hasta de infidelidades lo han llevado a relegar el puesto a su hijo, el rey Felipe. El mismo que le pidió encarecidamente que no regresara a España para evitar comentarios, aunque su padre ha hecho caso omiso a estas advertencias. Justamente hace un mes el emérito pasó por San Shensho a hacer una de las cosas que más adora en el mundo, las regatas. Además atendió a algunos compromisos médicos y visitó gente que tenía pendiente. No es su intención instalarse en España porque ha preferido fijar su residencia en Abu Dhabi al menos por ahora, cuando estuvo por acá se dio con la noticia de que le había salido una hija no reconocida según el reato de David Fernández y José María Olmos sobre Alejandra Rojas. Hay mucho por analizar en la relación entre el rey Juan Carlos y Alejandra de Rojas. La realidad es que la madre de Alejandra Rojas, Charo Palacios nunca ha negado que ella y el rey Juan Carlos se conozcan. Se vieron por primera vez en los años 70, fueron buenos amigos pero no ha ocurrido nada más entre ellos y ambos protagonistas se vieron en la obligación de salir a desmentir estos rumores. Los rumores se han intensificado aún más porque según las informaciones el padre que le dio el apellido Rojas no es su progenitor. Ella sabe perfectamente su origen pero no tiene ninguna intención de revelarlo. Alejandra de Rojas sí ha querido dejar claro que su historia no tiene nada que ver con la del rey Juan Carlos y que ella no se esperaba esa revolución mediática que le ha llegado con estos rumores. Igualmente, ahora parece que tanto el padre del rey Felipe como la hija de Charo Palacios han pactado silencio total. Es por eso que un día después de emitir el comunicado han desaparecido completamente de los medios. Esto es lo mejor por ahora hasta que pasen las especulaciones. Lo que sí ha llamado la atención es que la Casa Real no se ha pronunciado al respecto. Según parece las infantas Elena y Cristina le han reprochado a su hermano, el rey Felipe, que no haya ordenado que se emita también un comunicado por allí. La aparición de Alejandra de Rojas y estos rumores dejan muy mal parados tanto al rey Juan Carlos como a la reina Sofía. El rey Juan Carlos tenía previsto hacer otra visita a España el próximo 28 de mayo coincidiendo con el fin de las elecciones. Pero ha decidido que es mejor tener un poco de cautela y no vendrá. Quiere salir del foco mediático para poder estar con tranquilidad en su país.